Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás Si tiene un mal día, está de mal humor Él siempre se anima con el incocoyo Es nuestro amigo Pato Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás Si tiene un mal día, está de mal humor Él siempre se anima con el incocoyo Es nuestro amigo Pato Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás Si tiene un mal día, está de mal humor Él siempre se anima con el incocoyo Es nuestro amigo Pato Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás Si tiene un mal día, está de mal humor Él siempre se anima con el incocoyo Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta y jugar con los demás Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal 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 Nuestro amigo Pato, un tío fenomenal